La Alcaldía de Girardot desplegó una jornada médica especial para brindar a la comunidad atención gratuita odontológica, despistajes de glicemia, atención y diabetes, además de donaciones de medicamentos, asesoría en materia de salud, vacunación y carnetización para adultos mayores. El evento fue realizado con el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición, el Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología, la Estética Grisuli, el Laboratorio de Rowell y el Ambulatorio María Teresa Toro. Entre las actividades desplegadas, la comunidad recibió asesoría nutricional, revisión odontológica, aplicación de flúor, vacunación de trivalente, toxoide, hepatitis B, despistaje de tabaquismo, además de chequeos gratuitos con médicos generales, quienes refirieron a los pacientes a diversos especialistas. Para Girardot en Noticias, Yatani Urquía. ¡Gracias!